Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo donde capturamos a Delivered Shiny Como sabéis está el evento de navidad Donde del 20 al 26 de diciembre Hay más incursiones de Delivered Shiny Que nos dan más caramelos para subir más rápido de nivel A nuestros Pokémon, gente, pues bueno A uno de mis suscriptores, ayer en directo Le salió una incursión de Delivered Shiny Como sabéis en las incursiones Si guardáis antes de la incursión y os sale un Shiny Podéis hacer soft reset porque ese Pokémon siempre va a ser Shiny Y invitar a todos vuestros amigos Y tener Shinys de ese Pokémon infinitos Aparte de que sabéis que hay otro truco Para obtener Shinys infinitos de otros Pokémon Muchísimos en un nido y demás Pero bueno, tampoco quiero enrollarme mucho en esto, gente Os traigo mi reacción Cómo conseguimos a Delivered Shiny Y os traigo una pequeña teoría Y es que también conseguimos a Snorlax Gigamax Shiny Cuando salió su evento Bueno, que su evento todavía está, hasta el 5 de enero Más o menos Y ahora con el evento de Delivered Shiny Pues también lo hemos conseguido, ¿no? El evento de Delivered en incursión, perdonad También lo hemos conseguido a Delivered Shiny Entonces, mi teoría es que a lo mejor Cuando un Pokémon está en evento de incursiones Es más fácil que salga Shiny Porque es los únicos Shinies de incursión que me habéis podido invitar La verdad, ayer justo en directo estaba dando una recompensa A todos aquellos que me invitaran a incursiones de Shiny Que eran un Dito extranjero, ¿vale? 6 Ships competitivo, perfecto Con una Master Ball equipada Para que la gastarais en el Pokémon que queráis, ¿vale? Esta recompensa la voy a mantener siempre Siempre que pueda, ¿vale? O sea, la voy a intentar mantener siempre Ya sabéis que yo no tengo una Switch hackeada Entonces a mí me tienen que pasar las Master Balls Y me tienen que pasar los Ditos, ¿no? Pero siempre que pueda Mientras esté yo en directo jugando lo que sea De Pokémon Espada y Pokémon Escudo Si alguien consigue una incursión Shiny Se lo voy a regalar, ¿vale? Se lo voy a regalar sí o sí Si me invita y lo consigo capturar Pues se lo regalo como recompensa Por haberme invitado y por haber encontrado un Shiny Los Shinies en incursiones en teoría Lo que se sabe hasta el momento Es que son 1 entre 4096 las probabilidades O sea, en teoría no influye el Amuleto Iris Digo en teoría todo el rato Porque son cosas que no sabemos al 100%, ¿no? Pero las investigaciones, sobre todo lo que dicen En muchos foros ingleses De Pokémon Espada y Pokémon Escudo Es que la probabilidad es de 1 entre 4096 Pero claro, Snorlax Gigamax nos ha salido Delivered Gigamax nos ha salido, ¿vale? Y también, pues hay un truco Como sabéis, de Shinies infinitos en nido, gente Así que bueno, os invito a que lo intentéis Ojalá a alguien le saliera el truco De Shinies infinitos en un nido En un directo y me pudiera invitar Sería una auténtica locura Así que bueno, gente Dicho todo esto Espero que disfrutéis del Delivered Shiny Y hoy se vendrá directito también Bastante interesante de Shiny Hunting Así que bueno, dicho todo esto No me enrollo más Un besazo y disfrutarlo ¿Troleo? ¿No troleo? ¿Ojo? ¿Ojo? ¡Sinie! ¡Qué cojones, tío! ¿Cómo tenéis tanta suerte? ¿Pero cómo tenéis tanta suerte, tío? Vaya tela Vaya tela Vaya tela ¿Cómo tenéis tanta suerte? No me lo creo, tío Me salió random ¿Cómo tenéis tanta maldita suerte, güey? Madre de Dios Vale, Caleb Te vas a llevar un Detox extranjero Con Master Ball Con Master Ball, eh? Te lo voy a dar Cuando lo capture Te lo doy Dios de mi vida ¿Cómo tenéis tanta potra? No lo entiendo Acerte, ves como no la troleo Dios Qué leches, tío No entiendo Cómo tenéis tanta suerte No te salió con el truco De Sainis Infinitos ¿No, Caleb? Porque si te salió Con el truco De Sainis Infinitos Ojo, eh Pero creo que no Porque es de incursión De estas Promoted ¡Bum! La mitad de la vida Es un 3 estrellas ¿Se puede derrotar De un turno? Al 3 estrellas Solo me queda Una Ocaso Ball Gente, decirme ¿Dónde puedo comprar Ocaso Balls? Porque me interesa En estos momentos Bastante una Ocaso Ball, eh? En Bate Supremo Yo creo que debería caer Es random, tío ¿Cómo os toca Esto random? De verdad ¿Cómo os toca Esto random? No lo entiendo ¿Cómo tenéis tanta suerte? Cuando es 1 entre 4.096 A no ser que las Promoted Sean más fáciles Pero vaya Por Dios Tengo 5 Master Balls ¿Le tiro una Master Ball? Gente ¿Qué somos? Último Ocaso Ball ¿Qué somos? Por Dios No tengo acopio Balls, tío Tengo que comprar acopio Balls Por favor, eh Por favor Uno Dos Tres Y atrapado Atrapado Perfecto, gente Dios Delivered Shiny Igual las Promoted Tienen más posibilidades De Shiny, eh ¿Qué opináis? ¿Creéis que las Promoted Tienen más posibilidades De Shiny o qué? Bueno, pues ya hemos atrapado Un Shiny Esto es Esto es Epiquísimo, gente En fin Bueno, espero que os haya gustado El directo, gente Adiós Vale, Caleb Te voy a dar Yo que sé ¿Cuál quieres? Este, mira Este Que se ve bien bonito Para ti, hombre Para ti Qué suerte Tenéis algunos Qué suerte Tenéis algunos De verdad, eh Mira, este Dito Para Caleb Ojo, Caleb Pues nada, Caleb Aquí tienes tu Dito Con Master Ball Ahí está Dito japonés Extranjero Seis Ships Es bueno en velocidad Y malo en defensa especial Como tiene que ser un Dito Así que bueno Naturaleza audaz Y de habilidad impostor O sea, además Este Dito vale Para el competitivo ¿Vale? O sea que Para ti Con tu Master Ball Por haber encontrado Ese Delivered Shiny Enhorabuena Y un besazo Para ti, Caleb Ojo Y nos da un Probopus Increíble Pues nada Disfrútalo Molzapart Ya te agregué Estoy como al Ferez Vale, pues ahora os agrego Ahora os agrego Y a los 150 likes Agregaré Gente Sin ser miembros Pero bueno Llegará el día En que se me pete La esta de suscriptores El día que se me pete Suscriptores Ya solo agregaré Miembros Ya os digo Yo creo un Dito ¿Qué tengo que hacer Raji? Pues nada Conseguir un Shiny De incursión Que es súper fácil Casi nada El Globopus Es competitivo Perfecto, Caleb Pues nada Me lo guardaré Es morado Todavía pensé Que era azul Sí, es un morado Rosado Es un morado Rosadito Todo un regalo Rocky D Uy, no le afecta Presente Porque no le afecta Presente Uy, que me mata Casi Me quito un PS Porque no Porque no le afecta Presente Gente Ilumínenme Podría haber leído La descripción Pero bueno Yo me conformo Con mi B-Sign No sé Clemente No sé ¿Cómo sabes Si es Shiny En incursión? Porque tienes que guardar Antes de entrar en la incursión Entrar Ver si es Shiny ¿Vale? Que saca estrellitas Y es de un color diferente Y si vas a eso Pues haz de sonrisa Y me invita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!